Saludar a este estudio y saludar al pueblo hondureño que nos mira a través de HCH. Hoy en parte ya terminó el receso. Las vacaciones que son duramente criticadas por el pueblo hondureño hacia nosotros como diputados durante este mes de junio. Hoy mes de julio, el 4 de julio, y todavía no recibimos una convocatoria para llevar a cabo sesiones esta semana. Hoy no hay sesión. La bancada del Partido Nacional va a estar en su oficina en el Congreso Nacional desde las 3 de la tarde. Porque es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, y estamos llamados para legislar en favor del pueblo hondureño en diferentes temas de interés nacional. Hoy no hay sesión. Todavía ni para mañana existe una convocatoria. Y es por la razón de que se encuentra pendiente la discusión y que se tiene que someter a votación el acta que contiene lo que es el Convenio de Cooperación Andina de Fomento, el famoso CAF. Y Libre no tiene los votos, porque el Partido Nacional ha dicho que no va a ratificar el acta, PSH lo ha manifestado, y el Partido Liberal también había ratificado esa posición y lo lleva a no tener los votos. Y esto lo viene a convertirse en un capricho de Libre, porque esto es democracia. Si se tienen los votos, se pasa una ley, y si no se tiene, no se pasa. Y esto está trazando la agenda legislativa. Hay temas como el tema de la inseguridad que se tiene que debatir, porque no solo es la incursión que están llevando a cabo en los centros penales. Tienen que haber incursión de los cuerpos de seguridad en barrios y colonias que siguen matando a la gente, que siguen extorsionando los negocios y los transportistas. Tienen apagadas las cámaras del 9-11, se está convirtiendo Honduras en los dos países más violentos de Latinoamérica. Está el tema de salud, que están sin medicina los centros hospitalarios. Y si vamos tema por tema, hay diferentes necesidades del pueblo hondureño que el Congreso está llamado a tomar decisiones. Ya no podemos seguir esperando que se tengan los votos o no se tengan los votos. Hay que someter a votación el acta. Y si se aprueba, pues continuamos con la sesión. Y si no se ratifica el acta, pues se tiene que continuar sin que el CAP se pueda enviar a sanción. Bueno, el libre tiene que ser tolerante, tiene que dialogar, tiene que aprender a construir consenso y tiene que sentarse con la oposición para construir una gente a favor del país. Muy bien. También queremos conocer cuál es su apreciación, ya que hoy la Secretaría de Desarrollo Económico pues anuncia el inicio de negociaciones de Tratado de Libre Comercio entre China y Honduras. ¿Cómo avizora usted el comercio en nuestro país? ¿Esto nos puede favorecer o qué consecuencias podría traer nuestra relación con otros países? Bueno, lo que esperamos que ese convenio o ese tratado que pueda firmar con China sea en favor de Honduras y sobre todo de los productores. Y yo le voy a poner un ejemplo que realmente no nos beneficia. Y sobre todo se lo digo como diputado de la zona sur del país, donde tenemos el sector productivo del camarón. El camarón en la zona sur, una buena parte se iba hacia Taiwán. Hoy se cerró ese mercado. China tendría que ser el sustituto de esa compra del camarón a la zona sur del país, o sea, al país. Pero, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que China lo que le va a ofrecer al sector camaronero del país es a mitad del precio de lo que pagaba Taiwán. Entonces, ¿quién sale ganando? ¿Quién sale perjudicado con ese tratado de libre comercio entre Honduras y China? Poniendo, en este caso, como ejemplo, un rubro que es el camarón. Sale perdiendo Honduras y eso nos va a llevar a perder miles de empleos en la zona sur del país porque el sector camaronero anda en más de 30 mil empleos de manera directa. Y si este producto, si este porcentaje no lo pueden ubicar en el comercio internacional y no se va a poder ubicar en China, a los empresarios y a este sector camaronero no les va a quedar más que ir cerrando operaciones. Entonces, hay que analizar rubro por rubro si realmente nos va a beneficiar este tratado con China. Bueno, diputado Tomás Zambrano, también en relación, quisiéramos consultarle en relación al toque de queda que ya prácticamente entró en vigencia en la zona norte del país desde su bancada. ¿Cómo han visto todo este tema del toque de queda, esta decisión que se tomó para la zona norte? Bueno, mire, inicialmente establecieron un estado de excepción. Se los aprobamos en los primeros dos decretos y no miramos resultados porque se siguió incrementando los asesinatos, los robos de vehículos, la extorsión, hasta secuestro que teníamos años de no verlos en el país. Han extendido al fracasar el estado de excepción y, sobre todo, en la zona norte del país, han procedido a establecer ya un toque de queda. Habría que evaluar, habría que escuchar a los alcaldes, el sector productivo de la costa norte, si realmente ha beneficiado o realmente les ha perjudicado este toque de queda porque se va a tener que ratificar ese PCM en el Congreso Nacional en los próximos días porque una suspensión de esta garantía, que la apruebe el Ejecutivo, la pone en marcha, tiene que ser ratificado por el Congreso Nacional. Vamos a tener que escuchar a la gente de la zona norte si realmente les está beneficiando o no porque libre lo que está haciendo, se lo digo, sin el ánimo de querer ser negativo, libre lo que está buscando y está implementando en un show porque está queriendo copiar un modelo de Bukele en El Salvador, pero allá es totalmente distinto. Si usted puede observar en El Salvador, Bukele sacó y puso fuera de circulación de las calles, de los barrios, de las colonias, de los pueblos, a todo aquel delincuente que le causaba daño a la población, mareno, con extorsión, con robo, con asalto, con homicidio, con venta de drogas. Bukele las sacó de las calles y las mandó a los centros penales. Pero aquí en Honduras están haciendo show con los privados de libertad que tienen ya 5, 6, 7 años que ya están condenados, pero no hemos visto una acción contundente contra los delincuentes que realmente están afectando al pueblo compreño. Por eso llegamos a la conclusión, están haciendo más show que realmente algo efectivo o una lucha efectiva contra la delincuencia. Diputado, entonces a su criterio no va a funcionar el toque de queda allá en San Pedro Sula, en la zona norte. Bueno, esperemos que funcione y por eso le mencionaba, vamos a escuchar a los sectores que no son del gobierno, porque si usted escucha a los sectores del gobierno van a hablar maravilla. Yo creo que aquí hay que escuchar al alcalde de San Pedro Sula, a los alcaldes del departamento de cada uno de los municipios del departamento de Cortés, el sector privado, el sector turismo, la sociedad en general, sí está dando resultados. Muy bien, gracias abogado por sus declaraciones a este medio de comunicación en HCH Meridiano. Feliz día para usted. Muchas gracias y bendiciones hasta los estudios. Gracias.